Y en Juliaca se inaugura el tercer campeonato nacional de básquet en silla de ruedas. Delegaciones de todo el país se reúnen en esta ciudad a fin de demostrar que para realizar deportes no existen limitaciones. Con desfile de delegaciones llegadas desde Trujillo, Chiclayo, Lima, El Callao, Cusco, Arequipa, entre otros, así como los integrantes de Casa Remando Contigo de Juliaca, se inauguró el tercer campeonato nacional de básquetbol sobre silla de ruedas. El encargado de la Oficina de Ayuda a Personas Discapacitadas de la Municipalidad de San Romano sostuvo que este evento se desarrolla en el Coliseo Cerrado de Juliaca. Bueno, en realidad sí, este es un evento de carácter nacional, contamos con la presencia y la visita de ocho delegaciones a nivel nacional. En realidad estamos muy contentos con el apoyo de la Municipalidad sobre todo, porque gracias al profesor David Maximiliano se ha llegado a hacer realidad este evento.